hola amigos sean bienvenidos a ronny king y kuzu darte valló y ahora voy voy de camino a flochin para allá vamos un videito para allá ya tú sabes flochin flochin bueno para allá ahora un videito para allá y 4 aquí vamos a flochin queda como 30 minutos para ir para flochin así que yo te les hago viendo aquí caminando que esto se siente aquí como que si uno está en uno de esos países asiáticos para allá tú sabes china corea y esa vaina esto es uno de los distritos más comerciantes de aquí en nueva york caminando aquí mira aquí aquí todos los negocios aquí están con los dedos así como chino asiático ya tú sabes como que coreano chino y esa vaina está mandando aquí aquí en china me siento como en china ahora para allá tú sabes bueno aquí ahora vamos a poner un café o una vaina aquí tengo que hacer una pila aquí así que vamos a poner un juguito una vaina aquí para comida y cosas que ya tú sabes aquí para en el ambiente aquí ya tú sabes aquí pero hay narrar y vaina así que ya ustedes saben darte va yo vamos a seguir para calante ahora vamos a ver que es lo que es para calante ahora ahora como es que es un supermercado que venden mucha comida de asiáticos y vaina china asiática y ya tú sabes El mercado, el que ya tú sabes, supermercado ahí, vayan a Cine y vayan. pero mira me gustó como se ve ese diseño como predimensionado y no como como más pero así como así como ustedes saben como un ambiente muy El restaurante mira, mira como esta el diseño aquí mira, esto es como no, esta Inácio aquí mira, como Inácio mira, mira esto aquí ve, esto es como que a uno le tiran fotos mira, como de baile mira que se yo aquí mira, ve una vaina de baile, yo no se sabe como uno sube aquí que le tira fotos creo que, no se que esta vaina aquí mira, mira como es la vaina de esos tambores ya tu sabes como en el estilo maruta y que ya tu sabes bueno aquí en este, en este mall que esta aquí uno puede encontrar todo, ropa, ropa de estilo asiática, china, comida y accesorios y artículos y muchas vainas que ya tu sabes estamos hablando de la censura aquí porque vamos ahora nosotros a la cosa esa como cae el lugar ese donde la comida esa de chino y vainas así, así que ya ustedes saben darte la yo, llegamos ya a donde hay comedor chino, aquí ya tu sabes aquí están todas las comidas y todas las vainas, estamos caminando aquí, te voy a enseñar más por aquí, mira a ver, mira, esta la gente que esta teniendo, ya tu sabes, a ver, mira, un tour por aquí tu sabes, si lo como turismo y vainas viendo la comida, mira a ver que les muestro yo aquí una vuelticita por aquí, despues vamos a comer algo ahora pero, te lo estoy enseñando asi para que ustedes vean Me voy aquí, mira Por lo puerto que hay aquí en Chile Diferentes tipos de comida Mira Míralo ahí, mira Una pequeña vuelta redonda Mira Mira, tiene como carne de pollo, tiene como brócoli y arroz blanco, míralo ahí, teriyaki Y ahora vamos a la degustación de esta comida Mira En realidad, puedo decir la verdad, está muy buena en realidad Me gustó mucho el teriyaki, nunca lo había probado y me encantó en realidad Así que ya ustedes saben, los voy a dejar un rato y me voy a comer esto Nos comimos el teriyaki ahí donde están las vainas, sentamos así que hay de comedero Y ya saben, entonces vamos a ir para arriba, ahora vamos a salir a la calle y vamos a ver Vamos a ver qué hay que escalar, vamos a seguir aventurando, vamos a seguir viendo Y ya tú sabes cómo es la vaina Ya tú sabes, mira la gente saludando ahí miren, dando para acá porque vamos a salir ahora Bueno, yo aquí ahora voy de camino para coronar para un parque que es aquí muy bonito en realidad Estoy aquí enseñándoles todo, aquí en Fluching, aquí que es un lugar muy bonito De personas asiatas que han venido aquí, inmigrantes aquí Se han establecido aquí, en este distrito, en Nueva York, uno de los distritos más comerciantes que hay aquí Y ya ustedes saben, aquí yo aprendiendo muchas cosas, viendo muchas cosas Aquí ya tú sabes, relacionándome con culturas diferentes y aprendiendo de cada cultura algo nuevo Porque así es la cosa cada día, algo nuevo hay que aprender, sí o no Hay cosas nuevas que ver, sí o no Bueno, vamos de camino aquí a Fluching ahora, de que Fluching a Corona Park Así que ya ustedes saben, ¡DATE BAILLO! Mira a ver como, ya tú sabes, de la cultura china, como ese algo, así como con eso, ese diseño y esa vaina, mira ahí ve Así que ya ustedes saben, mira a ver, esos globitos y esa vainita Así que ahí que lo hacen, mira a ver, en ese negocio que está ahí Así que ya ustedes saben Ahora vamos al parque de Fluching, dentro de esta vaina, está como un globo de drag, una vaina que tiene un lugar de calidad muy bonito Y vamos a ver para allá, vamos a enseñarle eso, que te lo han visto para allá Vamos Vamos a verlo para allá Sí o no Aquí estamos aquí como, este es un parque de tenis que está aquí De otra vez, mira el parque de tenis, aquí como de tenis no, de fútbol y esa vaina, mira Mira el parquecito, muy bonito, ve el parquecito, mira Míralo ahí la gente, mira como están ahí jugando, mira, ve fútbol, fútbol, ya tú sabes, de Inazuma Eleven, fútbol, ya tú sabes O de los supercampeones Miren Ese, mira de cosas, de Rocket Tower Miren el mapita aquí de, donde está Corona Park Miren, luego ahí donde está, miren, este laguito que está aquí, mira, Willow the Lake Ya tú sabes, aquí, aquí está, aquí hay muchas cosas, aquí hay que ver, mira, ve Y ya tú sabes, mira, aquí se pasea en bicicleta, aquí se hace, aquí se hace deporte, aquí en este parque, mira Ve aquí, mira, ciclismo, aquí se hace un viaje de cosas, aquí hay piscina, aquí se hace picnic, aquí se hace de todo Bueno, yo voy a seguir para adelante aquí porque yo les quiero enseñar ese, ese lugar tan bonito ese Así que ya ustedes saben, ¡DATE VAYO! Se van a los parques, hacen actividades deportivas, porque mira como se ven ahí, ve la actividad deportiva, vean Se ve la actividad deportiva, esto es un buen, este, el verano la gente aprovecha para hacer muchas cosas, muchas cosas, aquí hay muchas actividades físicas, así que ustedes saben, ¡DATE VAYO! Vean, este lago artificial, yo me imagino que si yo me meto ese lago ahí, yo creo que a mí me da una saranana, a mí me da bien ese lago, como una saranana, pero yo veo que hay como tortuga, mira, veo como tortuga, pero esto es un lago artificial aquí, Si, yo me meto ahí, yo y duro de más, eso ni se sabe lo que me puede pasar a mí, si yo me meto esa vaina, en un ejemplo, que yo nadie ahí, una saranana me da a mí, bueno, así que ya ustedes saben, ¡DATE VAYO! Bueno, como yo estoy viendo esta cancha de fútbol que está aquí, me recuerdo yo cuando yo jugaba fútbol, eh, fútbol con Paco, así me recuerdo yo en el estudio de Julián Javier, así yo me recuerdo yo jugaba fútbol, yo empecé a jugar fútbol porque vi a Inazuma Eleven, entonces, no, no, yo quiero jugar fútbol, como que me pidieron ese ánimo, Inazuma Eleven, de los supercampeones, y esa vaina así. Miren que estatua más bonita, mira, ve, como que estatua esa, mira, ve, como parece como Hércules, una vaina, así ya que sea, mira que nice queda, mira, ve, que bonita, ve, wow, mira que hermosa, ve, wow, mira como Hércules, así como una flecha para arriba, una vaina, con un estrello, una vaina, bueno, estoy mostrándole esto aquí, mira, si no lo han visto, mira, ve, en realidad esto está hermoso, de verdad, hermoso, esto está, mira, ve, increíble, 1A, wow, ¡DATE VAYO! Miren como se ve, ese globo terráqueo, como el planeta de nosotros, mira que hermoso se ve, mira, ve, que hermoso se ve, mira, ve, grande, así, inmenso, mira, wow, todo sorprendido, este lugar solamente lo he visto yo, este lugar solamente lo he visto yo en imagen, en video, pero en realidad no se parece en nada, cuando uno lo mira así como un personaje, así ya tú sabes, cuando uno lo mira así frente a frente, en la vida real, hay que verlo en un video, en una foto, en realidad esto es sorprendente, aquí esto, mira, guapo, esta mirada hermosa, esta visita por aquí, por Clujing, por Queen, por aquí, en realidad me he visto mucho, aquí está el coronaparete, para el que no sepan, aquí está ese globo, ese globo terráqueo, aquí está como ese, esa vaina, ese, ese caso, que parece como Zeus, que se yo, una vaina, y ustedes saben ahí, bueno, vamos a caminar para acá, mira, pues en realidad esto me encantó muchísimo a mí, para acá, mira, ve, wow, en realidad estoy súper emocionado yo de este, de este, de este lugar para acá, mientras más me acerque, mira, ve, mira que hermoso, se ve así como con, como con este, como con la cascada que va subiendo para arriba, mira, me estoy acercando, yo aquí, mira, aquí uno, aquí en la pared, aquí uno diseño una vaina bien, bien nice aquí, que se ve, yo no sé si la cámara, lo señala bien, pero aquí un diseño bien nice, aquí como de, de cohetes, como para la luna, y esa vaina, aquí uno diseño bien bonito, aquí, mira, así que ya ustedes saben aquí, mira, ve, la gente está sentada aquí, mira, ve, en el estanque, aquí está el globo terráqueo, esta vaina, así, ya tú sabes, mira, mira la gente, mira los niños, mira, ve, bañando aquí, mira, ve, mira, ve, 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 ve lugares que yo vine a ver aquí y en realidad me sorprendió muchísimo pero lo único que no me que no me preparé lo que único que yo hice fue cuando fui a mi casa cuando estaba en mi casa me puse a comer entonces como que iba a probar más cosas nuevas más iba a comer aquí en los restaurantes en la vaina de comer comida diferente asiática pero estaba demasiado lleno bueno este ha sido todo el vídeo por el día de hoy así que ya ustedes saben no se olviden suscribirse a mi canal comenten todo lo que ustedes quieran abajo ya ustedes saben nos vemos en un siguiente vídeo